¿Se acuerdan de lo que estuvimos viendo la semana pasada? ¿Alguien me puede recordar en La Buena Onda? Jorge Albear, bienvenido también. ¿Y me recuerda, señora Patricia, cuánto entraron del A y del B también? Por favor. Ningún problema, profesor. Muchas gracias. Chao, chao. La clase anterior, estuvimos viendo... ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de Chile en un mercado global? ¿Qué se acuerdan ustedes? Aquí necesito harta gente que participe. ¿De qué se trataba la clase? Ya vamos a ver el chat. A ver, chat. La globalización, sí, parte de eso, la globalización. ¿Qué más? ¿Alguien? ¿Vamos ganando décimas? ¿Qué más? Hablamos de la globalización, del mercado global. Hicimos una mirada en el tiempo, ¿no es cierto? ¿También? ¿Se acuerdan o no? Miramos un poquito la historia de Chile hacia atrás. El modelo Easy. Muy bien, Vero. Gracias. Muy bien. ¿Y cuándo se puso la interdependencia? Muy bien, espectacular. Entre los países. La interdependencia económica. Porque ya no es dependencia económica, sino hay interdependencia económica. ¿Qué más hablamos? ¿Cuándo se puso fin al modelo Easy? ¿Con qué hecho? ¿Se acuerdan? ¿Con qué modelo se puso fin al modelo Easy? ¿Se acuerdan? Vamos, todos pueden participar. ¿En Chile con qué modelo? O sea, ¿con qué hecho puntual? Trágico. ¿Pueden hablar por el audio? Mientras Kaila está tomando asistencia en el cuarto B. ¿Qué pasó? ¿Me fui al baño? No, Bogotá, Miguel. Pues nos lo tiene que comentar para todos. ¿Se acuerdan que hubo un golpe de Estado en Chile? ¿Se acuerdan o no? Levanten la manito. ¿Se acuerdan que hubo un golpe de Estado en Chile? Camila, cuéntenme ustedes. O Vero, cuéntenme ustedes. ¿Qué pasó con el golpe de Estado? ¿A qué puso fin? Dos cosas importantes. Lo hablamos en la clase anterior. ¿Pueden hablar sin ningún problema? O sea, con el modelo Easy, no, con el golpe de Estado, ¿cómo se llama? Se acabó lo de, como la, que queríamos, como tener independencia económica. Ya, el modelo Easy, sí, perfecto. ¿Y lo otro? ¿Cómo se llamaba ese Estado en que el Estado se encargaba de preocuparse de la gente? Ha estado... Ha estado... Ha estado... De bien, bien, bien... Bienestar. Bienestar. Bienestar, ah. El Estado Bienestar, que es donde el Estado se encargaba de, en este caso, de lo que está viviendo el pueblo ahora, ¿no es cierto? Lo que está viviendo las marchas sociales, lo que están viviendo que el Estado se ha cargado de la educación, la salud, la ISAPRE, ¿no es cierto? Por eso, de las pensiones que se hagan a cargo, todo eso. Y eso el golpe de Estado con Sofía. ¿Se acuerdan de eso? Ahora se veron, ¿te acuerdan? No me acordaba mucho. No me acordaba mucho. Eso lo vimos en la clase anterior. Entonces yo, en acto eróico, ya vamos a ver, comprenden y valoran la iniciación de Chile en la economía mundial en el siglo XXI. Y en la clase anterior vimos esto, miren, ¿por qué vimos? Vimos, ¿no es cierto?, cuando Chile, ¿no es cierto?, vendía solamente salitre. Después, cuando Chile comienza el modelo ISI, hasta aquí, el modelo de desarrollo hacia adentro, las políticas proteccionistas, ¿no es cierto?, ahí está el modelo ISI. ¿Se acuerdan o no? Eso lo hablamos en la clase anterior. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan? Díganme que sí, pues, participen conmigo. Las fechas, los años, no me acordaba mucho. Me acordaba más de lo que sucede hoy en día. Claro, porque si uno empieza a mirar fechas, yo no quería en realidad, sino que era un proceso. Pero como para retomar la clase anterior y para hacer un repaso, vimos todo eso. Y a partir del año 90, como la señora Patricia está en Joven Conflicto, como yo, se da a acordar que Chile empezó a insertarse en el mundo. ¿Por qué? Con el neoliberalismo y la teoría de las ventajas comparativas. ¿Se acuerdan de eso? Que hablamos de las ventajas comparativas. Que Chile empezó a hacer tratados de libre comercio con países del resto del mundo. ¿Se acuerdan de eso? Vamos, respondiendo. ¿Alguien me responde aquí por el chat? Veamos. Sí, Gonzalo me dice que sí. Empezamos a hacer... Y yo les mostré la cantidad de países que habíamos hecho. O sea, con los países, con la Unión Europea, con China, ¿no es cierto? Con Japón, con Corea, con Canadá, México, Perú, con el Mercosur. O sea, con los grandes potencias. Y perteneciamos a la APEC, ¿no es cierto? Que eran todos los países que estaban en el Océano Pacífico. Por lo tanto, teníamos mucho, mucho que sacar provecho. Entonces, desde el año 90 a la actualidad, tenemos una suscripción de abuelos regionales. Por ejemplo, la Mercosur. Insección en el proceso de globalización. Con distintos tratados. Firma de numerosos tratados de libre comercio. Esforzo de integración con Perú y Bolivia. Porque son nuestros... Llamémoslo de esa manera, nuestros vecinos históricos por los cuales nos falta llevarnos bien. ¿No es cierto? Por una cuestión histórica de tierra que ha... O de guerra en el pasado. Pero también, chicas, ha ratificado compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Por ejemplo, en el año 2001. Que está en boga, ¿no es cierto? Hoy en día el tema, por ejemplo, ¿por qué no aplicar la pena de muerte? ¿No es cierto? Con todo lo que ha ocurrido con este muchacho que asesinó a la pobre joven. Ámbar. Salió nuevamente. Cada vez que ocurren estos hechos, sale el tema de la pena de muerte. ¿Qué opinan ustedes, Patricia? ¿Mi opinión sobre la pena de muerte? No, la opinión en general de lo que ocurrió con este caso. Porque tú has tenido una opinión. Mira, la verdad, a mí me estremeció mucho, de hecho, la noche del día que descubrieron el cuerpo de Ámbar no dormí nada. Yo tengo una hija de 17 años. Igual que los chicos, están en cuarto medio. Y tengo una pequeña de dos. Y la verdad es que... Desastroso, por llamarlo menos, insólito, esa persona jamás debía haber estado en libertad. Nunca. Tú lo has dicho, ¿no es cierto? Sí. Y la verdad es que acá, bueno, mi opinión es, como todas, es muy personal, pero la verdad es que uno dice ya... ¿Qué remedio hay? No, no sé. Si los mandan a la pena de muerte, a lo mejor sí, sí es una posibilidad. Yo creo que necesitamos leyes y condenas que sean firmes para que no se vuelvan a repetir. Porque nuestras cárceles están llenas. Exacto. Chile tiene el mayor porcentaje de presidiarios en las cárceles. Y si uno se pone a pensar, mis impuestos están para alimentar a esa persona. Exactamente. Entonces yo... Exacto. O sea, no puede ser que acá se pague o el gobierno diga que está entre 400 y 600 mil pesos la alimentación y el bienestar de un presidario. Y los niños que están en el Sename salen 250, si nos llevamos a número. Entonces la verdad es que no tiene sentido que un presidiario que haya cometido faltas, el gobierno diga que cueste más que un niño que tiene toda una vida. Y que de verdad que ahí deberíamos poner nuestro foco, porque no tiene solamente una habilidad económica que les falta afecto, necesita contención, necesitamos que los profesores que estrenen el Sename y que la gente a cargo se haga responsable, ¿verdad? No solamente cumplir para que le paguen por un trabajo. De hecho, ¿sabías tú, Patricia, que se invierte más en alguien en la cárcel que en el Sename? Mira. Exacto, eso es lo que le estaba comentando. Se dice que son... Y yo por eso quería conversarlo con el resto, ¿no es cierto?, porque es un tema que siempre ha salido a la palestra, ¿no es cierto?, y a partir de esto, de la ratificación de los compromisos internacionales. Chile, ¿no es cierto?, cuando firmó el pacto de San José, ¿no es cierto?, y en el año 2001 eliminó la pena de muerte de nuestro sistema penal, fue muy categórico, en ese sentido, fue muy categórico. ¿Por qué motivo? Porque la pena de muerte, ¿no es cierto?, si lo dice muy bien aquí en el chat, por ejemplo, y si ahora dice, pero la pena de muerte es igual de terrible que lo que hizo, o sea, castigar con la muerte con lo mismo que uno está juzgando, es decir, es como estar juzgando al doble discurso. Rocío Silva dice, creo que las personas que hacen cosas tan malas como si esas sí se metieran en algo muy malo. Ruth dice, no a la pena de muerte, pero que sufran encerrados. Ojo por ojo, vida por vida. Mauricio entró, dice, claramente, él hizo algo terrible, pero matarlo no convertiría en lo mismo que él. Exactamente, de hecho, los que alegan, los que están en contra de la pena de muerte, es eso, de que matar a una persona, ¿no es cierto?, es como caer en lo mismo. Solamente que la diferencia, y lo dice los teóricos en este caso, es que uno está dentro del aspecto legal, ¿no es cierto?, de acuerdo a una investigación, un proceso, etc., que prima, ¿no es cierto?, lo legal, y por eso se concibe la pena de muerte como castigo, en cambio las otras personas lo hacen en forma libre y voluntaria, y a conciencia de amar a una persona, y más encima de la manera que lo hacen. Sin embargo, ¿no es cierto?, en pleno siglo XXI, ¿no es cierto?, la pena de muerte tendría que, de alguna manera, haber, ni siquiera debería ser tema, porque en Chile debería, y lo que no existe lamentablemente, es que exista, ¿no es cierto?, rehabilitación. Pero para que ustedes sepan, chiquillos, ayer dieron la estadística, ¿ustedes saben cuántas psiquiatras hay en el sistema carcelario chileno? ¿Cuántos? Uno. Un psiquiatra para todas las cárceles de Chile. Y ustedes me dicen, ¿cómo podemos rehabilitar a esa gente entonces? No hay caso, pues chiquillos. Ustedes saben que el sistema carcelario chileno es uno de los ciudadanos, y yo creo que es el peor de Sudamérica. Y de hecho hasta la ONU no ha llamado la atención por eso, por tener cárceles que la gente está sin nada, ¿no es cierto?, vive mal, está al borde de enfermedades, porque es pésimo. La gente entra y sale, entonces cuando se habla de la vuelta giratoria, claro, porque ¿dónde hay mantener más gente? ¿Dónde hay mantener más gente? Y más encima hay que separar a los que son puchas, son problemas, no sé, o le pegó a una mujer, el asesino, el narco, etc., y los mezclamos a todos. Entonces es un problema. Lo que Chile debe mejorar es eso, ¿no es cierto?, mejorar su sistema carcelario, invertir en eso. Y así vamos a estar más seguros nosotros. Esteban dice, una cosa es matar a alguien, y la otra es matarla, violarla, dejó a Quisela y varias otras cosas más. Vicente Marchal, pero darle muerte es como darle el placer de escapar de la situación como si nada. Yo creo que deben sufrir encerrados. Vicente Marchal dice, en Cana lo hacen joder de peor forma. Eso, es demasiado fácil. Felipe Amaro, bienvenido. Vero Rojas dice, pero lo mismo es que es terrible en la cárcel, pero uno se acostumbra. Él ya está acostumbrado. Entonces, si lo vemos de ese puntadista, ¿no es cierto?, que es ético, deberíamos escuchar. Esta gente no debería, y debería, lo peor es lo que dijo la señora Patricia, que no debería haber salido el chiquillo. No debería haber estado. O sea, con una masacre que hizo anteriormente, y el chico, después de cuatro años de estado libre, comete un error tremendo. Entonces, es el momento de decir, ya basta. Nuevamente, replanteando, ¿no es cierto?, qué tipo de cárceles queremos también, y cómo también sabemos que hay gente que no las vamos a sacar adelante. Maréli dice, las personas no cambian. Y hay gente que es enferma, enferma de... No cambian. Exacto. No lo van a hacer. Aunque esté con rehabilitación, o esté con medicamento. O sea, no lo van a cambiar, porque es parte de su ser. Esa gente, claro, tendría que tener cárceles especiales para ello, como existe en Estados Unidos, para presos de mediana peligrosidad, peligrosidad, ¿no es cierto?, o que son por situaciones simples. Entonces, yo creo que por ahí va. Y eso es lo que tenemos que mejorar como sociedad, como estado. Vicente dice, pero si esa persona estaba en la cárcel, ese tipo simplemente no debería haber salido nunca. Y ese es el problema. Ese es el problema. Y ese es el problema que ahora están, quieren hacer una querella contra los jueces que sacaron a este chiquillo. Claro, cuando ya es tarde. Lamentablemente ya es tarde. Pero eso significa que igual hay que nuevamente estudiar nuestro sistema carcelario. Y que estos casos tan graves no deberían estar, porque son un peligro público para la sociedad. Y para los que somos papás, y tenemos hijas, realmente es doloroso, golpea mucho, emocionalmente golpea. Esteban para mí. Además, si ese sujeto ya estuvo en la cárcel, es más probable que se siente incluso más seguro dentro de la cárcel que fuera. Acusaron constitucionalmente las cosas que le dio la libertad. Exacto. Pero para que vean, estos temas son los que están hoy en día en la palestra. Y todos tienen una opinión que dar. No es cosa que cambien. Aunque lo hagan, lo que hicieron está hecho y eso no cambiará. O sea, creo que quieren hacerlo. Por eso quería partir con esta reflexión, porque estaba aquí al final. Y nosotros tenemos que respetar los derechos humanos. Incluso la gente en la cárcel tiene derechos humanos a que respetan. Y como lo vimos en una clase, lo único que tienen sancionado es su libertad. Pero hay que respetar, ¿no es cierto?, su dignidad, hay que respetar su libertad de vencimiento y todo lo demás. Nos cueste, muchas veces, cuando nos vemos afectados nos cueste. Pero para eso están los derechos humanos. Para que nos respetemos como personas. Así como las leyes nos permiten convivir en sociedad, los derechos humanos nos permiten, ¿no es cierto?, mirar a la otra persona como es, como persona. No como algo extraño de un animal. Así que, gracias por todos los comentarios. Le agradezco. Entonces, respóndame esta pregunta. A ver, Chile, país que cuenta con un mercado interno pequeño, ha potenciado la integración de su economía al mercado mundial. Desde las últimas décadas del siglo XX, para ello ha empleado como forma de inserción. Uno, la rebaja progresiva de aranceles, es decir, impuestos. Los tratados bilaterales. Tres, la incorporación a grandes bloques económicos. Poder en chat, o por el chat todos. La respuesta es correcta. ¿Cuál creen que es? ¿Cómo se ha insertado Chile en la economía mundial? ¿Cuál es la alternativa por esta? Gonzalo, dice la E. ¿Qué más? Está súper fácil. Jorge, la E. Vero, la E. Karen, la E, ¿no es cierto? Rocío Silva, Dariela, dice la E. La Sammy, la E. Ya. Veamos la correcta. Rodoble, Dambores. Es la E, correcto, ¿no es cierto? La rebaja progresiva de impuestos, de salida y entrada, los tratados bilaterales, los que ya nombré, que son con Estados Unidos, Comunidad Europea, ¿no es cierto? Y con otros países más. Y los bloques económicos, la PEC, por ejemplo, con Chile, Mercosur, ahí tenemos otros tantos. Por ejemplo, tenemos, pertenecemos también al ADI, ¿no es cierto? En el ámbito regional, con los países que habla hispana, ¿no es cierto? Que nos permite, ¿no es cierto?, también negociar con ellos en forma libre. Y eso es súper importante, porque nos permite, ¿no es cierto?, que los productos americanos puedan, ¿no es cierto?, tener entrada y salida, ¿no es cierto?, dentro del continente, frente a la competencia que tenemos frente a los grandes mercados como de Europa, de Estados Unidos y de Asia, que son poderosos. En el Mercosur, ¿no es cierto?, también tenemos, ¿no es cierto?, algo importante. En su tiempo, ¿no es cierto?, de hecho, para los que saben de fútbol, existían la Copa Mercosur y la Copa Merconorte. Nosotros, ¿no es cierto?, pertenecemos a la Mercosur, pero no como miembro total, integrador, sino como socio. ¿Cuáles son los países del Mercosur? Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Nosotros somos socios, ¿ya? Al igual que el resto. Pero Perú, aquí Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, pertenecían al Merconorte. Entonces, por eso, habían dos Copas de fútbol, la Mercosur y la Merconorte. Y a nosotros nos dejaban participar en la Mercosur, ¿ya? Y nos permite, ¿no es cierto?, en ese sentido, en estos países hay tratados de libre comercio, los productos entran y salen. Nosotros solamente estamos asociados con ellos en el ámbito solamente económico. Aquí ustedes ven que en el año 2008, ¿no es cierto?, se reunieron para firmar un acta de mecanismo subcontinental. ¿Quiénes son ellos, estos presidentes? ¿Por el micrófono? ¿Quiénes son? A ver si lo ubican. Una, la Bachelet. Ya. ¿Pero el otro? Lula da Silva y Bachelet. Lula da Silva, perfecto. Bueno, perfecto. Muy bien. Ellos, ¿no es cierto?, firmaron el acuerdo de la UNASUR. Que loco que justo salga el nombre ahí. ¿Cómo? Que loco que justo salga el nombre ahí. Sí, pues, pregúntale. Si alguien no lo vio, la UNASUR fue un acta para que ustedes entiendan, ¿no es cierto?, cuando en ese momento, en el 2008, Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, Chile, Perú, tenían gobiernos de carácter de centro-izquierda. Todos los países, imagínense, coincidentemente. Y cuando Piñera llegó al poder, por segunda vez, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, tenían países de centro-derecha. Y por eso, este nuevo grupo disolvió la UNASUR y crearon uno nuevo. Que era, obviamente, para los partidos de centro-derecha. Y la UNASUR se creó para quitarle poder a la OEA, la Organización de Estados Americanos, porque tenía mucha influencia de Estados Unidos. Estados Unidos era el presidente de la OEA. O sea, era el país más importante. Entonces, siempre seguía la trabajo, como se dice, a Estados Unidos. Entonces, se creó, los grandes países de América, del sur, que eran de centro-izquierda, crearon la UNASUR para separarnos un poquito de Estados Unidos. Pero cuando llegó la derecha al poder en América, se creó el ProSur. Entonces, a ver, ¿a quién le puedo hacer esta pregunta? No se esconden. Lo estoy viendo. A ver. Esteban Palma. Vamos a ver. En el contexto latinoamericano, se destaca la posición relativamente ventajosa de Chile en algunas variables referidas al crecimiento económico. Sin embargo, subsisten en el país ciertos obstáculos que impiden lograr mayores niveles de crecimiento. Entre dichos obstáculos, destaca, uno, la imposibilidad de acceder con los productos a los principales mercados mundiales, B, la escasa mano de obra que se requiere para producir los principales bienes de exportación, C, el escaso nivel de desarrollo de las comunicaciones que impide conocer el comportamiento de los mercados, B, los altos niveles de inversión extranjera en la actividad económica desarrollada en el país, E, la escasa diversificación de los productos que se exportan a los mercados mundiales. Está diciendo, Chile tiene una ventaja, pero, ¿por qué tenemos un obstáculo para seguir insertándonos en el mercado mundial? El reto también puede participar sin ningún problema. Es una pregunta densa, o sea, si ustedes la tuvieran en la presión y dicen, ¡ah! Hay que leer todo esto. Pero así son, pues ustedes saben que así son. ¿Cuál sería la respuesta está correcta? Palma, ni la menor idea, no sé de historia, no, pero si esto lo vimos recién. Es densa, ¿por qué Chile no ha crecido? ¿Vero dice la B, la escasa mano de obra que se requiere para producir los bienes de exportación? ¿Lo ve? ¿Qué más? A ver, déjala bien. Gonzalo dice la D. ¿Alguien más? ¿Joder, la D? A ver, los humanistas. La D, Naleli. ¿Qué? Entonces, la pregunta dice, ¿se destaca la posición relativamente ventajosa de Chile en algunas variables referidas al crecimiento económico? Sin embargo, subsisten en el país ciertos obstáculos, esa es la palabra clave, que impiden lograr mayores niveles de crecimiento entre dichos obstáculos? ¿Esta está acá? La respuesta correcta es la E. ¿Qué dice la E? La escasa diversificación de los productos que se exportan a los mercados mundiales. ¿Por qué? Porque seguimos exportando materia prima. ¿Qué seguimos exportando? Frutas, verduras, harina, pescado, cobre. Frente a eso, ¿no es cierto? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? La manufactura. Ya, ¿qué tenemos que empezar a producir? ¿Qué tenemos que empezar a producir para hacer un país que nos vean seamos bien vistos? ¿Qué es lo importante? Las máquinas que producen las cosas. ¡Exacto! Ya no solamente vender materia prima, sino como intentó hacer la E. O sea, si compramos lavadoras, refrigeradores a los norteamericanos, ¿por qué no producir chileno? ¿Pero qué le pasó a la E. Sí, que la tecnología era muy cara, entonces sería más barato comprar una estallera, ¿no es cierto? Aunque saliera más caro. Por las medias proteccionistas, pero era mucho más barato que comprar una chilena. ¿Pasa eso? Puse un ratito antes de continuar. por eso tiene esa deuda. O sea, la E. sí se vino abajo, ¿no es cierto? Porque no fuimos capaces ¿no es cierto? de mejorar. este juego rápido. Tienen que decirme ¿dónde está Asia? ¿Cuál es Asia? Vamos, pasando el tiempo. ¿Dónde está la Antártida? ¿Dónde está la Antártida? Abajo, ¿no? Cerca de la Antártida. ¿Quién lo dijo? ¿Será eso? Cerca de la Antártida. Abajo. Ya. Después, América del Sur. Ahí. ¿Dónde estamos nosotros? Ahí, ahí, ahí. Ese mismo. ¿Dónde está el Océano Pacífico? A la izquierda. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. África, ¿dónde está? Dentro. Ahí, abajo de Asia. Sí. Ahí, ya. ¿Dónde está el Océano Índico? A la derecha, abajo. Por allá. ¿Aquí? Bien. Eh. Oceanía. Ah, abajo. Aquí está al final. Abajo, ahí. Eso. Espérate, me yoqué. Esa es la otra. ¿El Océano Pacífico? Arriba, arriba, arriba. ¿Aquí? Ahí, ahí. No, abajo, abajo. Ahí, ahí, ahí. Eso, eso. ¿Europa? Arriba del... Europa, por allá, ahí, ahí. Arriba, arriba. América del Norte. Esa es. Ahí, justo. Está ahí, Colombia. Y... Arriba, arriba, arriba. Arriba, ahí, ahí. Ahí, eso. 100%, un minuto 42, se demoraron. Se demoraron actos. Buenísimos. Se demoraron. ¿Quiénes participaron? Yo escuché la voz, el UBECHE. ¿Quién más participó? La Sammy, ¿quién más? El Gonzalo, la Samantha, la Vero, yo. Octavio, ¿también participaste? Sí. Bien, Mauricio, bien. Sí, sí. Y no sé quién más. Entonces, de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Chile, Chile, ténganlo por seguro, Chile, el republicano, el Chile independiente, siempre ha respetado los tratados internacionales. Primero el derecho, al apego al derecho internacional. Por ejemplo, respetar que un país es independiente y no meterse en los asuntos del otro. Respetando los tratados internacionales. Por ejemplo, los que Chile firma con Bolivia, con Perú, cuando están firmados los respetan y los hace valer. La solución pacífica es la controversia. Por eso cuando fuimos con Bolivia, ¿no es cierto? Fuimos a la Haya. ¿Se acuerdan? En vez de hacer una carrera armamentista, nos vamos a la Haya. Y la Haya es el tribunal que decide y se tiene que acatar. La autodeterminación de los pueblos. ¿Usted sabe lo que es la autodeterminación de los pueblos? ¿Qué significa? Esto de tomar la opinión del pueblo, ¿no? Así como ver la protesta. Es lo que se me sale así a la mente. Si tengo que achamullar, digo eso. Pero si tengo que decirlo así, tajantemente, no tengo idea de qué es. Entonces, ¿qué es la autodeterminación clásica Salazar? ¿Quién sabe la respuesta? Por ejemplo, auto, ¿qué significa? Yo, determinación. Yo decido. ¿Qué significa autodeterminación de los pueblos? ¿El que me lo diga? ¿Un referéndum? No. El que ellos decían, por ahí, de Esteban, se ganó un 7 en historia. Eso es lo que yo quería escuchar. Cada pueblo, y por eso Chile respeta, la autodeterminación de los pueblos. Cada pueblo decide lo que quiere ser. Si los pueblos quieren una democracia, bien. Si quieren un totalitarismo, bien. No justo o no, o sea un gobierno de derecha o de izquierda, Chile respeta eso. Cada pueblo decide lo que quiere ser. ¿Ok? También, y la no intervención en los asuntos internos de otros estados. Por ejemplo, a nosotros no nos puede parecer. Es lo que está ocurriendo en Venezuela, pero no podemos hacer como meternos en los asuntos. Pero, ¿siguemos críticas a nosotros? Nosotros para la cancillería y dices, ¿sabes que las palabras del presidente o del canciller venezolano no corresponden? Etcétera. Lo dice diplomáticamente. Pero no podemos entrar en el juego, ¿no es cierto? De ir a discutir. O meternos en los problemas. Yo creo que, es decir, Venezuela el problema es que están gastando mucha plata en esto. O les falta invertir más en esto. No, no nos corresponde como país. A nadie, a ninguno. Y también, aparte de los derechos humanos, también afirmados, tratados sobre el medio ambiente. Lo más importante, ¿no es cierto?, está el protocolo de Kioto del año 97. Está el convenio de Viena por la protección de la capa de ozono. La convención de la Nación Unida sobre el Derecho del Mar, de 1982. Está el protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan el ozono. ¿Se entiende? O sea, la convención sobre la conservación de la foca antártica, donde Chile tiene mucha presencia. Convenio Internacional para la Regulación de la Casa de la Ballena, donde también en el sur de Chile hay mucha presencia. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Chile frente a todo eso? Está presente. Y el primer convenio, ¿no es cierto?, sobre el cambio climático en el año 94. Tema que estoy tratando con los terceros medios, ¿no es cierto?, y que también tengo que en un momento hablar con ustedes. Pero eso es lo que estamos viendo. Entonces, a ver, esta es más fácil. Entonces le voy a preguntar a... No se esconda. Martina, Martina, bienvenida. Recién le acabo de decir, a raíz del calentamiento global, uno de los cuerdos oficiales que a nivel internacional comprometió a los países a no aumentar la emisión de gases de efecto invernadero fue... ¿Cuál es la respuesta correcta? Vamos, Martina. ¿La sabe Martina? Ruth dice que es la B. ¿Ya? ¿Quién dice que es otra? ¿O que es la misma? Vamos votando. Jorge dice que es la B. Naleli dice que es la B. Rocío Silva dice que es la B. Camila Sumersu dice que es la B. ¿Ya? ¿Quién más? Gonzalo dice que es la C. ¿Ya? Esteban Palma, D. ¿Qué más? ¿Alguien más? Yo el lugo la sé. ¿Quién más? Me falta Kayla. Uh, podría nombrar a todos los de mi curso presente. ¿Kayla me ha pasado la asistencia desde mi querido curso? No, todavía no. Veamos la correcta. Ah, tía, 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 tía. La sé, el Tratado de Kioto. Aquí dice, protocolo de Kioto sobre el cambio climático en 1997, donde se establece que los países deben disminuir los casos de efecto invernadero. ¿Pero sabían ustedes que los únicos que no lo firmaron porque no les convenía fue China y Estados Unidos? Así, ¿de qué servía? O sea, de buenas intenciones. Todo el resto de los países ya lo firmamos, pero los que más, de una otra manera, contaminaban, los países que más contaminaban, no lo firmaron. Por eso también tenemos... Los profes y el talentamiento global es un invento. Claro, como dice Donald Trump y también como su amigo Bolsonaro también lo dice, que es un invento, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos mal. Ahí estamos mal. Y aquí es muy importante los tratados que ha firmado Chile y son de carácter internacional respecto a los derechos humanos. Fuimos de los primeros países que firmaron la Declaración Universal de Derechos Humanos, el año 48, cuando por fin se escribieron los derechos humanos. No, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. Este famoso pacto, el del año 69, para que nunca se olvide, es el que los países que la firman y luego tengan que votar, son los que eliminan la pena de muerte. Cuando Chile lo firmó, en el año 69, este pacto, Chile tenía la pena de muerte. Y en el año 2001, sacó la pena de muerte de su, ¿cómo se llama?, de, como ley en este caso, como sanciona. ¿Qué ocurre? ¿Qué dice el Pacto de San José? Aquellos países que hayan eliminado la pena de muerte no la pueden volver a incluir. No la pueden volver a reponer. ¿Se entiende? O sea, Chile ya la eliminó, la abolió, y no puede volver a, para los que dicen, ah, que vuelva la pena de muerte, no. No, Chile tiene que respetar los tratados internacionales y Chile no puede volver a suscribir, o en este caso, adquirir la pena de muerte en su código penal. Esa es la respuesta, Chiquillo. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en el año 79. Y Convención sobre los Derechos del Niño, en el año 89. Todos los menores de 18 años, ¿no es cierto?, tienen que ser protegidos y tienen que ser felices. Ojo, tienen que ser felices. Entonces, pregunta. La defensa y el respeto a los derechos humanos es una preocupación vigente en gran parte del mundo. En sus principios se puede mencionar el o los siguientes. Se generan y fundamentan en la naturaleza del ser humano. El hecho de ser persona, como lo vimos en una clase. ¿Deben ser reconocidas a todas las personas sin distinción? ¿Están subordinados los intereses del Estado? ¿Cuál es la respuesta correcta? Vamos. ¿Cuál es la respuesta correcta? Karen Jäger dice que la B. ¿Quién más? Renata dice que la B. Hortelberg, la B. Se dan por el mal a la B. Ruz K, C, D, P. Veamos. Solo 1 y 2. Es decir, la B. Correcto. Porque dice que están subordinados los intereses del Estado. Eso sería totalitarismo o autoritarismo o dictadura. Por eso las 1 y la 2 son correctas. Muy bien, chiquillos. Entonces, pregunta del millón. Entre los propósitos de los diversos tratados de libre comercio, suscritos por Chile, se observa la tendencia a la eliminación de las barreras comerciales. Entre los objetivos relacionados con las barreras comerciales que el país se propone alcanzar a suscribir los tratados de libre comercio, se cuentan. Disminuir los impuestos o derechos a doneros aplicado a la importación y exportación de productos. Reducir las medidas fitosanitarias frente al riesgo de plagas en los productos de origen vegetal. Frenar el ingreso de divisas internacionales al mercado financiero nacional. Entonces, ¿cuál es el objetivo comercial del Estado de libre comercio firmado por Chile? Está tensa. Pero tienen que sacarla porque esto es lo que hemos visto hasta el momento. Y les puedo decir pistas. La 1. Hay que diminuir o aumentar los impuestos de acuerdo a los tratados de libre comercio. Hay que diminuir o aumentarlo. Puede ser para el audio. ¿Qué son las divisas? ¿Qué son las medidas fitosanitarias? ¿Qué son las medidas fitosanitarias? Frenar, que no esté plata extranjera. Que no inviertan el estilo. ¿Cuál es la correcta entonces? ¿Qué es lo que se puede hacer? Vamos. Ya les di las claves. Nosotros dice que la A, Jorge la A, la Samy la A, la Ruz la A. Y luego dice que la A, la A, Daniel López la A. Octavio López la A, la A, y ¿alguien más? Comenzamos. Correcta la A. Muy bien. Muy bien. Que el crecimiento económico de Chile depende en gran medida de la capacidad de inserción internacional que pueda lograr el país. Para ello es decisivo incrementar su competitividad. Es decir, si Chile quiere insertarse los grandes mercados de Europa, de Estados Unidos, de China, de Asia, etcétera, tiene que incrementar su competitividad económica. Lo que implica poner énfasis fundamentalmente. Y recién alguien lo dijo. A, la fijación del valor del dólar. B, el subsidio a la producción nacional. C, el fomento a la innovación tecnológica. D, el aumento de aranceles a las importaciones. E, a la subvención a las importaciones de materias primas. Subvención significa que el Estado da dinero. Entrega dinero. Y Gonzalo dio la respuesta. Tenante. Sin querer. Esta pregunta. ¿Cuál sería? La respuesta correcta. ¿Y el subsidio? ¿Qué es el subsidio? ¿Subsidio? En este caso, es lo mismo que la subvención. Entrega dinero para que tú, en este caso, por ejemplo, ya, yo, el Estado le va a entregar a todas las pymes plata. Ya, a todos los talleres artesanales le voy a entregar plata. ¿Para qué? Para que sigan trabajando, para que sigan, en este caso, teniendo mano de obra. ¿Para qué es lo que nos falta a nosotros competir con los grandes mercados? Compárense con Europa, con Corea, con China, con Japón, con Taiwán, con Estados Unidos, con Canadá. ¿Qué tienen ellos que nosotros no tenemos? José Osila, muy bien. Y también con Tanzájara, muy bien. En la CE, pues. Nosotros no competimos, y por eso no podemos competir contra esos países, porque no tenemos innovación tecnológica. Nosotros no competimos, nosotros estudiamos materia prima, tomen, gracias. Les pasamos el cobre en barras, y ellos, nosotros les compramos el cobre en cable. Miren, ¿por qué no producimos nosotros los cables, los chips, para los aparatitos computacionales? No, pues nosotros vendemos el cobre en bruto, en vez de producir los chips, para que los otros países lo compran. Y ganaríamos más plata, porque el chip significa mayor, en este caso, fabricación, y se le pica mejor mano de obra calificada. Entonces, para terminar, ¿qué ventajas comparativas tiene Chile en el comercio mundial? De acuerdo a la clase de hoy día, ¿cuáles son estas ventajas comparativas? Tiene alta materia prima. Tiene variedad de materia prima, muy bien. Es el primer factor, muy bien, muy bien. ¿Y qué factor es necesario para que Chile sea un gran protagonista en el comercio mundial? ¿La tecnología? Ya, ¿qué más podría ser ligado a la tecnología? Tener la maquinaria necesaria para producir manufactura. Ya, muy bien. Crear tecnología con cobre. ¿Quién dijo eso? Yo. ¿Quién dijo? Salami. Salami. Sí, también. Ya. Pero es que algo también que nos falta. Por ejemplo, nuestro colegio es un iceberg, ¿no es cierto? Dentro de muchos colegios que a lo mejor quieren lo mismo, pero no hacen nada. En Chile, ¿qué es lo que se está preparando? ¿Qué es lo que trabaja harto? Alguien se acordará del Fab Lab, etc. Y me dirán, ah, pero... Estamos trabajando en tecnología, claro. Estamos trabajando en tecnología. Pero es que tenemos que mejorar, pues. La educación, pues, chiquillos. ¿Cuántos alumnos, no es cierto, van al Fab Lab? Del colegio. Van varios al Fab Lab en sí mismos, pero para trabajar en él, las cosas que tiene al Fab Lab van como tres. ¿Te das cuenta? O iban. Exacto. Había un grupo que van en tercera hora y hay algunos. Pero son coquitos. Y el colegio les está ofreciendo. O sea, que vayan, métanse la cabeza, estudien, escucha, inventen, sean creativos. Pero la gente no va, pues. Entonces, ahí hay un factor. Que los chilenos somos dejados. Y tienen que cambiar el sentido de la educación. En que la forma de ser competitivo a nivel internacional, y poder insertar no bien, es una, hablando inglés, y la otra, tener carreras, ¿no es cierto? O, en este caso, colegios, que la educación sea ligada a lo que hay hoy en día. Estamos ligados, por ejemplo, a los medios de comunicación y a las tecnologías. Eso es. Esta va a ser su tarea. Le voy a agregar este PowerPoint, se lo voy a enviar, y esta va a ser su tarea. Me la van a enviar a mi correo, con la respuesta. Yo se la voy a agregar en el PDF, que se lo voy a subir hoy en día. Y esa va a ser su tarea. Me van a responder la 1 y la 2. De acuerdo a lo que hemos hablado. Y, obviamente, van a poder ver el PowerPoint y dar mejor opinión. Entonces, ¿cómo dice Bruce Dickinson, vocalista de qué grupo? ¿Quién sabe? ¿Ahí sabe de qué vocalista es? Oh, ¿qué me gusta el Kevin Metal? De Aaron Maiden. Él dice, nos vemos la próxima semana. Así que, chiquillos, les deseo una muy buena tarde. Que terminen muy bien el día. La próxima semana. No, mañana me veo con los humanistas. Con los humanistas. Y la próxima semana me veo con los cuartos medios. Hoy día les subo este PDF para que lo trabajen y me envíen la tarea. ¿Ok? Les envío un abrazo gigante. Un beso, chiquillos. Cuídense mucho. ¿China Patricia? ¿Está por ahí? Bien, perfecto. Chao, profe. Que estén muy bien. Uh, se fue la señora Patricia y no me dijo el dato. Y Caiga se fue también. Chao, profe, que estén bien. Igual, chau Mauricio, Naleli, Maximiliano, Mariana, Karen, Carina, Joel.